La Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Organización Ciudadana Revolución Social firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de coordinar acciones en materia de capacitación y promoción de los derechos fundamentales. En el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Víctor Manuel Cerrato Lozano y el presidente de Revolución Social, Guillermo Valencia Reyes, signaron el compromiso de trabajar de manera conjunta en la defensa, investigación y divulgación de los derechos humanos de los michoacanos. En su mensaje, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos indicó que una de las mayores problemáticas es la inseguridad y la impunidad, tema que ha cobrado tal relevancia que hoy forma parte de las agendas de trabajo de todas las comisiones de derechos humanos en el país. El Michoacán es de tal magnitud el problema que todos debemos de aportar lo que nos corresponde. Dijo que se trata de un fenómeno multifactorial que pasa por la falta de educación, de oportunidades, el desinterés familiar, aunado a la evolución del crimen y el rezago de las instituciones encargadas de la seguridad. Ante el escenario, indicó que es necesario mejorar la atención y el tratamiento de las víctimas. Hoy nos queda claro que hay una justicia incompleta cuando no hay reparación del daño y un efectivo castigo al infractor de la ley, dijo.